Muy buenas noches a todas y a todos. Nuestra economía está frenada. Dependemos excesivamente de la exportación de minerales. Y cada vez que sus precios caen, nuestra economía se frena y afecta a las familias peruanas. Ya van dos años que el empleo realmente no crece. Que los precios de los medicamentos, de los alimentos, de la electricidad, suben y suben. Y la mayoría de candidatos creen que esto se resuelve solamente con ajustes y maquillajes. Cuando la gran mayoría de peruanos afirma que lo que se necesita es un nuevo modelo, un cambio profundo. Y tienen razón. ¿Qué proponemos nosotros en el Frente Amplio? Proponemos un verdadero cambio. Tener por fin un Estado activo, un Estado transparente al servicio de la gente. Que te defienda de los abusos y de los monopolios.